Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has querido convertir tu pasión en tu trabajo? Ese es uno de los temas del programa de esta semana donde aprenderás cómo Ángel María Herrera ha creado varias empresas a partir de una de sus pasiones, la literatura. Según la revista Forbes, Ángel María es una de las 100 personas más creativas del mundo. Informático, empresario, cuentacuentos, innovador… Todas y cada una de estas palabras definen a Ángel María Herrera, emprendedor por naturaleza de empresas como Bubok o Lemur, y quien un día decidió que había llegado el momento de dejar de tener jefes. Y hoy nos contará la aventura de emprender, sus éxitos, sus fracasos, sus reflexiones y las lecciones que ha aprendido en cada etapa de su vida para que cualquier persona que está pensando en iniciar su propio camino empresarial pueda sentirse acompañada. Yo soy Irún Sagres, maestro en dejar las cosas a medias. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en trachar tareas antes de haberlas terminado. Buenos días, Ángel María, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar con vosotros. Oye, la primera pregunta. Elvira Lindo, Rosendo, Faimino, Cansado, Lorenzo Silva… ¿Qué tiene Carabanchel que saca tantos artistas? Pues la verdad es que no lo sé, pero yo creo que aquello de que el hambre agudice el ingenio seguramente tenga algo que ver. Eso es una de las cosas muy interesantes. Al final, el hambre agudice el ingenio y, en tu caso, la pasión por la literatura. ¿Dónde nace este interés? Bueno, pues yo creo que nace de varios lados, ¿no? Por un lado, bueno, yo siempre desde pequeño estaba ligado al mundo editorial porque mi padre trabajaba en una editorial, o sea, que yo lo he mamado desde pequeñito, digamos. Y luego, pues, a mí el tema de los cuentos es algo que siempre también me ha atraído, ¿no? Es decir, el tema de las historias, los cuentos. De hecho, recuerdo cuando una amiga mía me llevó ya de mayores a escuchar un cuentacuentos para adultos, ¿vale? Y en cuanto lo vi, yo dije, oye, lo que está haciendo esa persona ahí arriba, creo que yo podría hacerlo bien, ¿no? Y fue un poco el germen de todo esto. Qué bueno. Oye, y ese salto, ¿cómo te atreves un día a darlo? ¿Cómo fue ese día en el que te pones delante de un público a contar un cuento? Pues, precisamente, yo creo que tiene que ver con esto que has dicho de dar el salto. Para mí, yo creo que en la vida hay muchas cosas que son dar ese salto de atreverte, ¿no? Y yo creo que para eso, cierto punto de inconsciencia a veces es necesario, ¿no? Yo cuando me preguntan, por ejemplo, a la hora de emprender, ¿no? Dicen, oye, si volvieras a hacer otra vez todo desde el principio con todo lo que sabes, ¿qué cambiaría? Digo, pues mira, es que si volviera otra vez al principio con todo lo que sea, a lo mejor ni me lanzaba, ¿no? Igual, pues la primera vez que te pones delante de un público a contar historias, yo creo que es, oye, pues mira, me lanzo, ¿no? Independientemente de no tenerlo todo dominado, ¿no? Yo creo que no te tienes que dejar paralizar por el saber todo, porque si no, nunca es perfecto. Yo creo que es más el atrevimiento y el lanzar, digamos. Por tanto, tú, para ti una de las claves es la inocencia, ¿no? Para emprender, a lo mejor no se ve tanto para tener más resultados. ¿Entiendo esto bien? Sí, pero la inocencia, digamos, mezclada con la determinación o con tener la idea clara de lo que quieres hacer. Es decir, mira, yo tengo claro que esto lo quiero hacer, ¿no? Así que voy para adelante con ello porque lo siento, ¿no? Bueno, tengo, como dicen en inglés, fill it in bones, ¿no? Lo siento en los huesos, es decir, siento que es lo que tengo que hacer, aunque, bueno, pues voy para adelante. Y hablando de saltos, ¿cómo fue tu salto hacia el emprendimiento? ¿Había agua en la piscina o no había agua? Pues la verdad es que no mucho, no mucho vamos a ser claros. Yo, en mi caso, fue un poco atípico porque lo que yo le, bueno, yo en ese momento he trabajado por cuenta ajena, ¿vale? Y le dije a mis jefes que yo quería empezar a montarme algo por mi cuenta. En aquel momento era un tema de, pues, empezaron a unir mi pasión de los cuentos, la literatura y la tecnología. Y yo quería hacer, pues, un tema de talleres de literatura por internet y cosas así. Pues, como, estaba empezando, no tenía recursos y, bueno, tenía más o menos joven. Dije, ¿me dejáis trabajar a media jornada con mis jefes? Entonces, y yo luego por las tardes monto mi negocio, pero digo, que sepáis que si me va bien, la acabaré dejando la empresa. Es como bastante, bastante arriesgado. Pero sí que es cierto que, bueno, por lo que sea, bueno, yo siempre he tenido la suerte de tener jefes que entienden lo que sea. El emprendimiento siempre me ha apoyado. Y vieron echarme la mano. Entonces, estuve como los seis primeros meses trabajando, pues, a media jornada en la empresa que estaba antes y luego con, bueno, por mi cuenta. Y llegó, pues, eso, a los seis meses más o menos, pues, ya vi que no podía compatibilizar todas las cosas. Y decidí, ya hay que hacer solo una cosa. Has tenido bastante ayuda de tus jefes, ¿no? Y, en este caso, que te han dejado libre. Si hoy en día uno de tus empleados hace la misma pregunta de, oye, Anjo María, yo quiero continuar trabajando para ti, pero solo por las mañanas. Pero las tardes necesito para montar mi propio negocio. ¿Cómo le tratarías a esta persona? La realidad es que de las empresas que he ido montando luego han surgido muchos emprendedores. O sea, que yo creo que nosotros hemos procurado siempre tener una cultura de emprendimiento en todos los proyectos que hemos sacado adelante. Y, por eso, yo creo que de forma natural han ido apareciendo emprendedores en todas las cosas que he hecho, ¿no? Yo creo que siempre ha apoyado un poco a la gente que estábamos. Ángel María, al final emprender es uno de los retos, personalmente, yo creo que los tres aquí lo hemos hecho. Es uno de los retos más estimulantes y apasionantes que se pueden acometer en la vida. Una pregunta, ¿para ti el emprendedor nace o se hace? A ver, yo siempre creo que he ido reponiendo de forma distinta a esta pregunta, pero... Eso está bien porque hemos ido evolucionando entonces, ¿no? Exacto, exacto. A ver, yo sí creo que cualquiera puede ser emprendedor. Vale, digamos, con estos años un poco las reflexiones que he llegado es que, bueno, yo sí creo que cualquiera realmente puede ser emprendedor, ¿vale? Pero luego hay gente que tiene más, bueno, pues más cualidades de forma innata que otras, ¿vale? Te pongo un ejemplo, yo, como te decía antes, contaba historias, contaba cuentos. En mi caso, por ejemplo, tuve que trabajar bastante, ¿no? Es decir, bastantes cursos, formé bastante. Y hay gente porque tienen más capacidad innata algunos para contar historias, ¿vale? Es decir, no es que contar historias sea algo mágicos ni nada, sino que cualquiera también creo que puede. Pero hay gente que le sale de forma más natural, más innata y es más sencillo que abres, ¿vale? Es decir, aunque sí que esté de acuerdo que realmente todo el mundo puede. Es decir, no creo que haga falta unas cualidades que, bueno, sean super mal. Pero sí que las puedes aprender, pero que, bueno, hay gente que tiene más capacidades que otros, ¿vale? Al final, con todos los casos de emprendedores que has visto que han pasado por diferentes proyectos en los que estás, ¿cuál considerarías tú que son aquellos elementos que has encontrado comunes en los emprendedores que tienen éxito y aquellos elementos también comunes en aquellos que no han tenido el éxito que esperaban? En comportamientos comunes, yo es, igual que antes decía que a veces respondo distinta, aquí sí que responde lo mismo. Para mí una de las claves es la perseverancia. Si hay algo común en cualquier emprendedor de éxito es que si tienes claro lo que quieres, lo único que te toca es perseverar hasta lograrlo. Yo creo que la perseverancia para mí es como la virtud más importante de todas, ¿no? De hecho, y relacionado con el fallo, aparte de las cosas clásicas que pueden ser el mercado, el equipo y todo esto, yo creo que a veces es la perseverancia o cuando no te crees las cosas, ¿no? Que a veces también puede ser. Me parece muy interesante lo que estabas diciendo ahora mismo, que al final, si tienes claro las cosas y perseveras, yo creo que tienes más oportunidades también de conseguirlo, como decías tú. ¿Qué pueden hacer las personas en su día a día o como emprendedores para tener más claro las cosas? Porque hay veces que tenemos ahí determinados nubarrones. ¿Qué consideras tú que es un factor que nos ayuda a tener un día soleado y tener claro qué es lo que queremos conseguir? A ver, esto que voy a decir que suena como bastante ñoño, que habremos escuchado más veces lo de escucha a tu corazón, ¿vale? Creo que sí que tiene parte de verdad, en el sentido de que yo sí creo que hay una parte de nosotros mismos que sabe la respuesta. Entonces, a veces es cuestión de sentarse a escuchar, ¿no? Yo creo que son todas las cuestiones vitales importantes, ¿no? Yo creo que todos sabemos distinguir si estamos en un trabajo que nos llena o no, ¿no? O si lo que estamos es por unas películas que nos estamos contando de seguridad o por lo que sea, ¿no? Pero yo sí que creo que hay cosas que uno de forma más o menos innata sabe, ¿no? Entonces, yo creo que escucharte a ti mismo y ser honesto contigo y, bueno, intentar decir, pues esto es lo que me toca, esto es lo que no me toca, es la forma de tener claridad, ¿no? Al final esto, visualizamos con el ejemplo del agua, ¿no? Cuando el agua está muy movida, lo que tienes que hacer es esperar a que se quite esa agitación y vuelva a estar en calma, ¿no? Yo creo que cuando indicas un tiempo para estar en calma, que no hace falta que sea ahí una meditación zen avanzada, sino que te sientes en una silla a estar cinco minutos contigo y en silencio y escucharte, que yo creo que vivimos en un mundo de prisa, así que no nos escuchamos lo suficiente. Para mí, con eso es suficiente para tener claridad. La verdad es que yo tengo que reconocer que tu libro y habiéndote seguido, una de las cosas que me marcó la diferencia y por la que confiaba tanto en las cosas que tú estabas contando como estas es porque pones más foco en la persona que muchas veces en todos los elementos externos que también importan, como decías antes, importa el mercado, importa el equipo. Y al final es lo que decías tú, que es estar a gusto con uno mismo, escuchar a su corazón, porque al final si la respuesta está ahí, la respuesta se encuentra. Sí, porque es que, a ver, hay un tema muy evidente que es que lo que no depende de ti, pues por definición no lo puedes controlar, ¿vale? Entonces tú no puedes hacer, tú no puedes tener el éxito en base a cosas que no dependen de ti, ¿vale? No puede haber una fórmula con cosas que sean, estén hasta ti, y tú tienes que buscar cosas que dependan de ti. Y lo que sí puedes hacer es estar mejor tú, estar enfocado, estar en propósito. Y aquello de, bueno, pues, usamos esa frase, ¿no? Trabaja como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios, ¿no? Yo creo que eso es un poco la, para mí por lo menos desde luego es la clave. Dices que hay que estar en propósito. ¿Tú crees que es fácil tener propósito? Porque yo creo que hay muchas personas que no tienen claro su propósito. A ver, yo te voy a distinguir, lo que has dicho es, jugando con el lenguaje, es fácil tener el propósito porque yo creo, soy de la convicción de que todo el mundo tiene propósito, ¿vale? Lo segundo es si lo tenemos claro individualmente o no. Para mí son dos cosas distintas, no es propósito tienes, y otra cosa es que luego lo tengas claro o no. Pero yo creo que, además, usando la metáfora de los cuentos, a mí me gusta mucho una sentencia africana que dice que Dios inventó al hombre para escucharle contar historias, ¿vale? Yo creo que venimos aquí con una historia que contar. Y el descubrirla o tenerla claro, a veces nos cuesta, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo que decía antes de pasar un tiempo con nosotros mismos. Yo creo que al final, en la sociedad que vivimos, es muy hacia afuera, ¿no? Es muy de, bueno, de rápido, de consumo, de no te aburras, no tengas tal, y se nos olvida a veces ir hacia adentro, ¿no? Y estar un poco con nosotros y decirnos verdad. Sí, la verdad es que lo que estás comentando es una de las cosas clave y creo más interesantes, ya no solo para un emprendedor, sino para cualquier persona. ¿Cuál crees que sería un primer paso para aquellos que quieran descubrir su propósito, un primer paso que puedan dar después de escuchar este podcast? Ángel María, ¿qué le recomendarías que fuera algo muy sencillo y que pudieran hacer casi de manera inmediata para empezar a buscar o a descubrir su propósito? Pues, a ver, aunque no soy muy amigo de este tipo de consejos, yo, hay una serie de, empezaría por un ejercicio muy práctico que es el de los valores, que vosotros conoceréis seguro, ¿no? Coges de internet cualquier listado de valores y te eliges tres para ti, ¿vale? Y la forma que a mí me gusta hacerlo es, oye, pues empiezas por el listado, coges uno, encuentras el segundo, encuentras el tercero y cuando ya encuentras otro en esa lista que te guste, pues en ese momento, no lo guardas para el final para luego decidir, sino en ese momento tienes que sacar uno de los tres, si el que entra uno es más poderoso o descartas el cuarto, ¿vale? Si lo vas a incluir, y así se va a saltar hasta que termine la lista, ¿no? Una vez que tienes claros esos valores, que los valores te ayudan a tomar decisiones, que a veces pensamos que los valores son como cosas guays o chulas, los valores te valen para el día a día, ¿no? Para mí lo siguiente es, bueno, pues saber de, algo tan simple como saber de dónde estoy y dónde quiero ir, si es que es el, quién soy ahora, qué estoy haciendo y dónde quiero ir. Y eso es sentarte y ponerte por escrito, ¿verdad? Que no tiene más complejidad que a veces pensamos que hay que hacer un curso o que tienes que retirar a la montaña, ¿no? Yo creo que algo tan simple como vosotros habéis hablado de nuestros blogs y demás, de, oye, ¿cuál es el, cómo me veo dentro de 10 años, de 20 años o hacia dónde quiero ir? Y debo exponerte a dar los pasos, es que tampoco tiene mucho más. Tengo dos preguntas muy obvias para ti, Anjo María. Primero, ¿cuáles son los tres valores que mejor te definen a ti? ¿Que mejor me definen? Si tú tienes que hacer este ejercicio de elegir los tres valores de una lista, ¿cuáles eliges? Vale. Yo, por ejemplo, que sí que leo un ejercicio que suelo hacer de forma periódica, ¿vale? Yo te diría perseverancia, el primero, ¿vale? Luego te diría paz. Para mí la palabra felicidad creo que está sobrevalorada. Creo que la vida tiene momentos altos y bajos, pero creo que la paz en todos ellos es como mucho más importante, ¿no? Entonces, para mí ahora mismo la paz es como el segundo. Y el tercero es la abundancia, porque yo creo que es algo que ahora mismo el universo es básicamente abundancia, ¿vale? Y el haber entendido eso y haberlo integrado en vida, por lo menos en este momento, para mí es algo de mucho valor, ¿no? Por eso lo incorporaba a mi lista de valores. Muy bien. Y luego la otra pregunta que tú has hecho antes, ¿dónde te ves a la gemarilla en cinco años? ¿Dónde estarás? Pues mira, dentro de cinco años hay cosas que sí que veo que voy a seguir haciendo igual, que es la parte de iniciar y de emprender proyectos, ¿vale? Digamos que a mí lo que me apasiona es el... Antes que todos venimos con una historia que contar, para mí mi historia es la de ayudar a otros a contar sus historias, ¿vale? Y eso es lo que me sigo visualizando que voy a seguir haciendo, ¿no? Contar historias, en mi caso, a través de proyectos empresariales, que es lo que hago y que me apasiona. Y lo que sí que veo es que esos proyectos cada vez son más grandes y que ayudan cada vez a más personas, ¿no? Para mí el objetivo mental es cada año el ofrecer el doble de valor al doble de personas, ¿no? Es un poco el reto que yo me planteo, ¿no? Si me preguntas, ¿dónde estás el año que viene? Pues espero que el doble de mejor que este, ¿no? ¿El doble? Muy ambicioso. Claro, sí. Es una buena métrica, ¿no? Cada año el doble, ya está. Claro que sí. Sí. Una de las cosas que me sorprende mucho, Ángel María, al escucharte es que cualquiera le costaría mucho entender que a lo mejor con toda esta mentalidad que tienes detrás, ¿cómo puedes sobrevivir en el mundo del emprendimiento donde las métricas, los KPIs, el número, es casi a veces lo más importante? ¿Cómo has conseguido tú compaginar esta parte tan interior con algo que es mucho más pies en tierra que pueda ser el número, por así decirlo, las finanzas? Bueno, pues aquí hay otra palabra importante, ¿no? Que es la de equilibrio. No digo que yo esté en equilibrio, sino que busco el equilibrio. Que para mí es un poco la clave. Es decir, yo creo que, como dices, oye, el emprendedor tiene que ser creativo y estar en la parte de las ideas, pero luego tiene que ser con los pies en el suelo y tratar de implementar y sacar adelante las cosas, ¿no? Y lo mismo pasa con la vida personal. Tienes que tener en cuenta que tienes que cuidar tanto la vida personal como el equipo, el proyecto y todo eso, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema de equilibrio en todas las partes de tu vida, ¿no? Y, pues, para mí ha sido un poco la clave y lo que a mí me ayuda, ¿no? Yo siempre procuro irme equilibrando porque, como te digo, bueno, pues una vez te desequilibras por una cosa y otra vez te por otra. Pero para mí es dentro del mundo de emprendimiento que, bueno, se me hace mucha tensión, mucho estrés y muchas métricas, como decías. Lo fundamental es tener ese equilibrio. Ángel María, y viniendo, ¿cómo vienes de haber conocido lo que es un mundo de los años 60, 70, mucho más tranquilo, mucho más estable, a uno en el que cada vez las cosas, pues, van pareciendo que van a ser más inestables? Y no tanto en el tema de encontrar el equilibrio, sino en el tema de cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el mercado. ¿Tú cómo crees que nos vamos a encontrar el mercado y el futuro profesional en los próximos años? A ver, yo lo creo claro, es decir, lo que creo que no va a cambiar en los próximos años es el cambio, ¿vale? Es decir, vamos a vivir una época de cambio continuo y capacidad de adaptación. Yo creo que como concepto clave es la capacidad de adaptación constante a los nuevos tiempos. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo se va a leer dentro de 10 años, ¿vale? Sí que sé que la gente va a seguir consumiendo contenidos, ¿vale? Eso lo tengo súper claro, pero no tengo ni idea de cómo. Entonces, tendré que irme adaptando a lo que requieran los nuevos tiempos. Y el que no adquiera esta capacidad de cambio hacia lo que vamos, pues, lo va a pasar mal. Ya esos trabajos de que entrabas y te jubilabas de la misma compañía, yo creo que eso ya es parte del pasado, muy pasado. Sí, sí, sí. Este es lo que ya estás haciendo, ¿no? Porque tú vienes del mundo de libros, que es un medio clásico, pero tu último proyecto, Lemur, es una forma muy moderna de consumir contenidos. ¿Puedes explicar brevemente de qué va este proyecto? Sí, pues, mira, en Lemur, con dos es, lo que hacemos es una aplicación de relatos en formato de conversación de WhatsApp. Es decir, es como si fuera una historia chat entre, bueno, dos personajes que están dialogando, o entre los o más, capítulos incluso. Y es una nueva forma de contar historias adaptadas también a los nuevos tiempos, ¿no? Así que es un formato que vimos que está empezando en Estados Unidos con mucha fuerza y que vimos que lo podemos traer para aquí, para España, ¿no? Entonces, ya digo que son textos cortos, relatos que les en 3-5 minutos cada uno, escritos por, bueno, pues, escritores profesionales que van entendiendo bien el género y que lo hacen bastante bien, la verdad. Y, de momento, es una aplicación de contenidos, ¿no? Yo creo que es una experiencia y es casi mejor probarla, ¿no? Porque la primera vez que entras en Lemur, yo creo que te sorprende. Muy chulo, muy chulo. Has tenido un montón de proyectos, pero no todos los han sido un éxito, ¿no? A veces has fallado. Y yo creo que uno de tus proyectos que a mí personalmente más me gustó fue Samasta, que era un proyecto especial dedicado para ayudar a las personas a encontrar un poco su equilibrio personal, ¿no? Y no salía tan bien como querías, ¿no? ¿Qué has aprendido de este proyecto? Sí, es curioso porque a veces yo creo que es muy importante ir a la distinción de las palabras, ¿vale? Y la distinción de éxito de la RAE es la de realización feliz de un negocio, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a los parámetros más financieros, pues no funcionó porque lo tuvimos que cerrar, ¿vale? Y bueno, pues ahí sí que yo creo que las causas fueron varias, desde que yo creo que no era el momento adecuado, creo que el lenguaje tampoco era el adecuado porque no supimos centrarnos bien en un público, sino que quedamos en medio terreno. Pero sí que fue un proyecto desde luego desde el que he aprendido muchísimo y estoy súper agradecido, ¿no? Porque aprendí por un lado para mi parte personal porque tuve la mano de trabajar, pues, con grandes expertos, como contigo y heroe, y como decías, eran temas desde mejora personal a la mejora profesional hasta los temas familiares, es decir, había cursos de, pues, eso, desde correr, bien, gestionar mejor, tu tiempo, comida, saludable, bueno, hablar bien en público, había como muchos temas súper interesantes de los cuales tuve tiempo de aprender para mí, ¿no? Luego a nivel empresarial, pues, tuve la suerte también de aprender que tienes que tener muy claro quién es tu cliente, cómo vas a llegar y el lenguaje. Yo creo que en este caso nos quedamos a medio en camino entre el mundo profesional y el mundo más alternativo y esa indefinición fue lo que hizo que no llegáramos bien al mercado, que no es ahí en tierra de nadie. Al contrario, por el otro lado, eres una persona con un referente, bueno, eres un referente dentro del mundo del emprendimiento y junto con Lucas Rodríguez y Javier Martín Logic, fundasteis Iniciador, el evento de emprendimiento por antonomasia, ¿qué os llevó a crearlo y cómo ha ido evolucionando a través del éxito que habéis vivido, vamos, casi que desde el principio? Pues mira, esta fue una historia de estas de casualidades de la vida, ¿no? Porque Lucas escribió en su blog, Oye, pues me apetece que nos juntemos unos cuantos emprendedores para aprender unos de otros. En ese artículo que escribió respondimos bastantes personas, fue en el año 2007, y entre Javier Martín y yo, y bueno, pues de todos los que respondieron a ese artículo, él tenía más confianza con otros dos y, oye, pues, ¿qué os parece si nos juntábamos y íbamos forma a esto? Bueno, y a partir de aquella charla inicial dijimos, pues venga, vamos a juntarnos un día en Madrid y a ver qué sucede, y pensábamos que el primer día nos juntaríamos 15-20, nos juntamos 60, ¿no? Y, pues, aquello empezó a crecer hasta, bueno, primeros años tuvimos en Madrid y luego en más ciudades, y hemos llegado a estar en 60 ciudades de España, acabamos siendo una fundación y estando en más países, ¿no? Ahora mismo, que sí que ha habido ya, pues, un gran apoyo a emprendimiento, yo creo que tiene cada vez menos sentido, porque yo creo que ya hay mucha más gente que apoyó a los emprendedores, en el año 2007 no había tantas, pero, bueno, yo creo que el iniciador ha sido un movimiento que demuestra, bueno, que la propia gente organizándose puede hacer cosas muy potentes, ¿no? Yo creo que la metodología que hicimos de que cada grupo local se pudiera organizar de forma independiente y luego quedábamos en unos procesos y una metodología ha sido súper valiosa, ¿no? Es decir, yo creo que hemos podido demostrar que, bueno, pues, que, bueno, primero que el emprendimiento se fomenta desde el propio emprendimiento, que a veces la administración pública con que no ponga traba, yo creo que ya es suficiente, que los operadores no sabemos apoyar a nosotros mismos y que, bueno, que se pueden hacer cosas muy grandes con a veces con pocos recursos, ¿no? Que a veces pensamos que necesitamos, lo que sé, grandes cosas, ¿no? Y a veces yo creo que es más la voluntad y poderte trabajar. Sí, sí. Y buenos compañeros de viaje también. Sin duda, el lógicamente iniciador no hubiera sido viable. A ver, Lucas Gavir y yo somos los iniciadores, pero luego había como 200 colaboradores en todo el mundo, ¿no? Es decir, cada grupo local estaba formado por tres personas, luego teníamos estado propio, tal, o sea, que aquí claramente el propio voluntariado o equipo que ayudaba a coordinar todo esto es lo que ha hecho que hayamos podido llegar a cerca de 30.000 emprendedores en toda España. Es que es increíble. Yo me puedo encontrar entre uno de esos 30.000, así que os doy las gracias en nombre de esos 30.000. Me alegro, Kike. Como referente que ha promovido tanto la actitud emprendedora y innovadora, ¿tú crees que, qué opinas del lugar que tiene el emprendimiento dentro del sistema educativo? ¿Y hacia dónde lo llevarías? A ver, yo creo que el lugar que tiene ahora mismo es inicial. Yo creo que ahora mismo sí que esta crisis ha valido para que la gente se empiece a sensibilizar hasta lo que es el emprendimiento. Sí que creo que poco a poco en el sistema operativo y educativo que yo lo percibo porque tenemos gente cercana y demás que empiezo a ver que en los colegios se habla de emprendimiento y demás, que hace unos años esto no existía, ¿vale? Sí que creo que queda mucho por hacer, ¿vale? Pero que los signos son positivos, ¿no? Yo creo que el mero hecho de que empiece a haber ya talleres o fundaciones o cosas que hablen de emprender la empresa, que los chavales se lo planteen como una opción más. Yo no digo que sea la única válida, ¿vale? Yo no defiendo el emprendimiento como la única solución, sino, bueno, que al menos lo evalúes, ¿vale? Porque hace unos años ni la gente lo tenía ahí como alternativa en la cabeza, ¿no? Que se pudiera emprender. Y para mí, sin duda, ha sido un cambio muy significativo. Y tú, para llevarlo un poco más al personal, ¿no? Además de todos estos proyectos, también has escrito tres libros, ¿no? También sobre emprender, ¿no? La aventura de emprender. Tienes el 15 años de internet y el consejo. Tres libros bastante diferentes, ¿no? Yo me pregunto, ¿tienes tantos proyectos? ¿De dónde se has sacado el tiempo para escribir estos libros? Bueno, yo creo que antes lo insinuabais, ¿no? Yo creo que la clave es buenos compañeros de viaje, buenos equipos. Yo, por ejemplo, incluso los propios libros, los he hecho siempre en compañía de gente. El de 15 años de internet en España lo hice con Jorge Villabona, que reculamos los primeros años de internet. Un libro con entrevistas súper potente para el que quiera documentarse en aquella época. El consejo lo hice con Montecarlo y Eva Schlindler, también apasionados del mundo del storytelling. Y ahí era un libro más de cómo usar el storytelling dentro del mundo empresarial. Una fábula metafórica. Y luego el de los 15 años de, perdón, el de La aventura de emprender, que es el libro donde cuento un poco más la historia de Bubo, que de emprendizaje, pues ahí también tuve la mano de gente que me ayudó, tanto en la redacción como en la elaboración de los contenidos, en las entrevistas, ¿sabes? Que curiosamente yo siempre, y en las empresas me pasa igual, todos los proyectos empresariales que he montado siempre han sido con bastantes socios. Yo siempre he sido de hacer las cosas con gente. Para mí parte de conseguir el tiempo ha sido, pues eso, gracias a contar con manos, con más manos. Y, obviamente, ¿qué viene primero? ¿El proyecto o las colaboradoras? A ver, había un libro que me gusta mucho de Jim Collins, el de Empresas que sobresalen, que seguro conoceréis, que es la verdad de que primero metas a la gente correcta en el autobús y luego verás para dónde vas. Pero yo no tengo tanto esa experiencia. Decía yo, digamos que me han surgido las ideas, las cosas, y luego tenía a la gente alrededor con la que lo quería montar y se lo he propuesto. ¿Vale? Digamos que para mí es como a mí me ha surgido, ¿no? Decirle, pues te surge una idea, ves una idea, y luego dices, oye, pues mira, esta idea es como ideal para montarla con X, ¿no? Y para tener una buena idea dicen que es necesario que tengas muchas ideas, ¿no? Y supongo que tú también tienes muchísimas ideas, porque si han salido tantas buenas ideas, para mí indica que has tenido también muchísimas malas ideas, ¿no? ¿Cómo decides si una idea vale la pena competir en un proyecto emprendedor o no? A ver, yo aquí lo gigante, como te dices, aquí es un tema de la ley de los grandes números, ¿no? Yo creo que tienes que tener muchas ideas, ¿vale? Y, bueno, pues alguna será buena, ¿no? Por estadística. El tema está en que el que te dice si una idea es buena o no es el mercado, ¿vale? Yo creo que no hay nadie más que el mercado para decidir si una historia que quieres sacar adelante es buena. Es decir, porque a veces puede ser tú lo súper claro, pero, bueno, que luego hay que validarlo. Y yo creo que la forma es escuchando, ¿vale? Yo creo que la única clave que hay es la de, bueno, pues, yo tengo preguntando, yo tengo esta idea, ¿cómo la ves, tal, cómo te suena? Y hablando con mucha gente es también cómo te vas enriqueciendo la idea, ¿vale? Una cosa que me parece muy interesante de lo que estás comentando, Ángel, y es que al final tú puedes tener una buena idea y también, bueno, a lo mejor casi incluso tan importante como la idea es saber contar, saber comunicar la idea. Y ya no solo a potenciales inversores, sino lo estabas diciendo tú ahora, equipos, familia, con la que se va a ver envuelta también en tu día a día y demás. En tu caso, ¿cuál crees que es tu habilidad especial a la hora de comunicar que te ha hecho llegar a tener tanto éxito en tus emprendedurías profesionales? Para mí ha sido fundamental entender lo que es una buena historia, ¿no? Y saber que, bueno, pues que tienes que contar bien las historias, ¿vale? Para mí es entender cuáles son las claves de una historia porque muchas veces pensamos que lo que tienes que contar es bien el producto y bien tal. Y yo creo que se nos olvidarán los beneficios emocionales y porque la gente va a sumarse o comprar eso, ¿no? Cuando digo sumarse es porque, como bien has dicho, es tanto un tema de que tienes que convencer al equipo, ¿vale? Tienes que tener equipos, socios e inversores, ¿vale? Y luego tienes también que, bueno, que te darte cuenta que esto va a depender, que ya que pensamos que emprender es, bueno, pues el hecho de conseguir rondas de inversión y conseguir no sé qué y conseguir no sé cuánto, pero esto va a depender y de facturar, ¿vale? Me voy a aprovechar un poco de ti, Ángel María. Si cualquiera de las personas que nos está escuchando te tuviera que contar una historia, ¿cómo conseguiría engancharte con esa historia? ¿Qué tiene que hacer para que te enganche esa historia? ¿Qué características tiene que tener una historia? O para mí, ¿vale? Para mí las historias siempre tienen que resolver algo, ¿vale? Es decir, yo creo que el hecho de que nos gusten las historias es porque siempre nos aportan una solución a algo, cualquier historia que pienses, incluso además de infantiles, de escaperucita, no sé qué, te aportan una solución, ¿no? Te tiene que aportar un valor. Para mí ese enganche tiene que responder. Y luego, pues que haya, para que te enganche tienes que conseguir generar cierta empatía, ¿no? Sí. Oye, tú que has recibido una gran cantidad de premios, tanto a nivel personal, emprendedor 21 de la Caixa, como a nivel empresarial, por ejemplo la empresa Revelación en Actualidad Económica, si ahora tú tuvieras que crear un premio para emprendedores, ¿qué les aportarías para que les fuera lo más valioso posible? ¿De qué dotación daría el premio, quieres decir? Ya no solo, no tiene por qué ser algo económico, sino que a lo mejor consideras que... La dotación que daría... ¿Cuál sería para ti ese premio ideal para un emprendedor que de verdad considerarías que eso le va a ayudar en su proyecto? Vale, lógicamente, aunque el dinero es interesante, ¿vale? No sé, no lo voy a negar, ni voy a decir que no va a dar falta, el dinero es fundamental a la hora de apuntar a una empresa, ¿vale? Creo que lo más importante es el conocimiento, ¿vale? El tener conocimiento, contactos, buenos asesores, buenos... Para mí eso siempre ha sido fundamental, ¿vale? Para mí eso es como la clave. A mí si me dotan de un proyecto que tiene, pues eso, unos asesores bestiales, un conocimiento no sé qué, o asesor no sé qué, formación. Para mí sin duda eso es como el gran brinco que puedes tener como emprendedor, el regal de un equipo que sea potente. Llevándolo otra vez al nivel personal, ¿no? Hemos visto un poco qué has hecho, cuáles son tus proyectos, pero tu día a día también me interesa un poco saber cómo es, ¿no? ¿Puedes explicarnos, por ejemplo, cuáles son tus hábitos al despertarte? ¿Cómo son los primeros 60 minutos de tu día? A ver, yo nada más despertarme, es decir, en cuanto me despierto, lo primero que hago es dar gracias, ¿vale? Literalmente, gracias por el día, gracias por, bueno, creo que empezar el día agradecido es fundamental, ¿vale? Y luego para mí suelo hacer algunos estiramientos, un poquito de deporte o similar, ¿vale? Sí, procuro hacer un poquito de, bueno, de meditación o de reflexión o estar un poco, por lo menos, conmigo mismo, que hacía antes. Y luego, bueno, sí que procuro mirar un poco cuáles las cosas que tengo ese día previstas y demás. Y luego ya, bueno, pues, desayunar, realmente llevo los años a cole o cosas que son más operativas. Y luego ya, bueno, toda la parte de trabajar en la obra general del día a día, ¿no? Y luego ya que por la noche sí que procuro también dedicar algunos otros minutos a, pues, llamarlo reflexión, evaluación del día o, bueno, en cada metodología lo llaman de una manera, ¿no? Bueno, pero por simplificar un poco sería así. Te veo, cuando lo escucho así, te veo un poco, pues, persona muy reflexiva, muy tranquilo. Y esto choca un poco porque cuando veo tu rutina en la mañana, pienso, bueno, pues, esto implica, si extrapolamos esta tranquilidad, etcétera, pues, también te veo trabajando, por un lado, solo, concentrado en temas. Pero, pues, también hablas mucho de estar en contacto con personas, de comunicarse, de trabajar juntos, de colaborar. ¿Cómo compaginas esto? De buscar la tranquilidad para enfocarte para esta serenidad que necesitas para avanzar y, además, estar en contacto con todas esas personas con quienes estás colaborando. Pues, tiene mucho que ver lo que he hecho antes del equilibrio, ¿no? Es decir, esto va de equilibrar ambos mundos, ¿no? Yo creo que esto no puedes hacer una cosa sin la otra, ¿no? Es decir, yo no creo que sea incompatible el tener esa vida interior o ese cuidado de por eso, digo, que lo hago a primera hora de la mañana, ¿no? Que es cuando puedo permitírmelo, ¿no? Y, luego, pues, lógicamente, durante el resto de horas del día, en el mundo empresarial, está rodeado de gente, de equipos, de cosas. Y es muy difícil que tú puedas coordinar a la gente si tú no tienes esa propia tranquilidad, ¿no? Yo creo que eso es algo como muy básico, ¿no? Y tienes que tratar de compatibilizar las dos cosas, vamos. Y, ¿cómo sería tu entorno laboral perfecto? ¿Cómo sería tu lugar de trabajo? Aquí, por exactamente sacar los máximos beneficios de lo que yo quiero hacer. Pues, a mí me gusta que... Fíjate, es una tontería, pero a mí me gusta que haya buenas vistas. Es decir, que tengas un espacio que tenga, bueno, que puedas tener cierto aire libre o que tengas, pues, algo que te permita, pues, eso, tener mayor visión. Fíjate que está relacionado a lo físico con lo emocional, ¿no? Y que, bueno, que sea lo más agradable, amplio. No sé, yo valoro la amplitud, o al menos para mí es importante. Que sea algo también, bueno, que facilita a las personas comunicarse, que sea distendido, ¿no? Yo, para mí eso es como algo que valoro mucho, ¿no? Y luego, es que tampoco yo, es que la verdad es que, aunque haya orden, la verdad es que no suelo adaptar bastante bien a cualquier espacio. No sabría decir, vamos, las demás características. Muy bien. Sé que hace unos años has ido a algún evento de Tony Robbins. Creo que has ido a Inglaterra, ¿no? Sí, 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 el UPW. Ah, sí. Yo conozco dos tipos de personas. Hay gente que adora a Tony Robbins y gente que lo odia, ¿no? Y entiendo que tú, al menos, estás al lado positivo, ¿no? ¿Puedes explicaros cómo fue esta experiencia? Y, además, ¿qué te ha aportado este evento que todavía hoy en día aprovechas? Yo creo que tú puedes sacar cosas positivas de casi todo, ¿vale? Yo creo que lo que tampoco tienes que hacer es como pensar que eso es la panacea para cualquier cosa, ¿vale? Es decir, yo creo que tampoco es que Tony Robbins sea, no, ni Tony Robbins ni nadie, no es que sea la panacea de nada, ¿no? Sino luego las cosas las tienes que solucionar tú y trabajártelas tú, ¿no? Y para mí sí que es valioso lo que dice, pero con lo que era, como podría ser prácticamente cualquier otro, ¿no? Pero el tema está en que tienes que implementarlo, ¿no? A mí eso lo ha hecho. Sí. Lo ha hecho más de marcha. O sea, ¿qué cosas sigo usando de Tony Robbins? Yo, por ejemplo, el tema de que Muel comenta todo lo que son las afirmaciones, estas positivas, las frases, que lo habla mucho de que no es tanto repetirlas como sentirlas, ¿vale? Para mí es la clave de lo que dice Tony, ¿no? Es decir, este no va tanto de decir algo, ¿no? De estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Y mira, si no lo sientes, no vale para nada, ¿no? Porque para mí la clave es sentirlo, ¿no? Muy interesante. Yo creo que antes de pasar al cuestionario de las preguntas que siempre hacemos en todos los invitados, solo para saber si te queda alguna pregunta final, siguiente paso, silencia o mensaje para nuestros oyentes. No, así en especial, vamos, yo creo que he dicho ya un montón de cosas y me repetiría, entonces no tengo así nada más especial, vamos. Vale. Y como último, antes del cuestionario, si alguien que está escuchando esto y quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Una web? ¿Una redacción? Eso es muy fácil de localizar porque, bueno, estoy en todas las redes sociales. Como Ángel María me pueden localizar tanto en mi blog personal, en Twitter, en LinkedIn, donde quieras, vamos. Mi Gmail es también Ángel María, así que... Esto implica que eres un, lo que llaman los ingleses, un early adopter, ¿no? Porque si has conseguido tu propio nombre como nombre usuario a todos los redes sociales, quiere decir que has sido de las primeras a entrar, ¿no? Que tengo bastante tiempo, sí, ya en esto. Muy bien, pues vamos allá. Tenemos algunas preguntas breves, pero la respuesta no necesariamente tiene que ser breves, pero... y tampoco son siempre fáciles, pero son las preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Y la primera es esto. ¿Cuál es tu lema personal? Pues lo he dicho antes, el de la perseverancia. Persevere, nada del mundo puede reemplazar la perseverancia, el talento no lo hará, no hay más común que los fracasados con talento, la seguridad no lo hará tampoco, el genio sin recompensa es algo proverbial, perseverancia y determinación son las dos únicas virtudes omnipotentes. Muy bien, muy bien. Has publicado tres libros y yo creo que falta el cuarto, que sería tu biografía. ¿Qué título leías, qué título leías a tu biografía? Vivir emprendiendo. Vivir emprendiendo. Es un resumen muy potente, ¿no? Hablando de libros, y seguramente tú has leído muchos y seguramente también has regalado muchos, ¿cuál es el libro que más has regalado? ¿Qué más he regalado? Pues te puedo decir últimamente Sapiens. Sapiens lo he regalado varias veces. Sapiens, ¿eh? Sí, Sapiens, sí, últimamente Sapiens, sin dudar. Históricamente no sabía decirte, a lo mejor es el principito, pero... ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer en persona? En Astrid Jobs. No has dudado mucho, ¿no? Nada. No. Otra pregunta más. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mis libros. Tampoco, no has dudado. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? I will survive. Genial. ¿Y cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Esto no sabría decirte. Ahí sí me hace dudar. Mira, esta. Porque me la ha echado. Esta es como una gente que me ha hecho preguntas. Nunca me han hecho esta, así que mira. La aprecio. Le doy el voto. Vale, ya está. Y cuando tú piensas en la felicidad o la paz, como tú prefieres, ¿qué se te viene en la cabeza? Bueno, para mí la paz es un estado de equilibrio, digamos, perfecto, vamos. Para mí esa es un poco la... al menos en mi sentido de lo que es la paz. ¿Y qué película volverías a ver cada año? El club de los poetas muertos. También relacionado con la literatura, ¿no? Vale. Y la última pregunta para hoy. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro, ¿qué le dirías? Sigue adelante. Perseveral, ¿no? Perfecto. Vale. Atención, porque con esto ya estamos terminando. Quique, como siempre, ¿quieres hacernos el favor de resumen un poco de qué hemos aprendido hoy de Ángel María? Claro que sí. Ha sido un placer estar con Ángel María y nos ha enseñado que al final Carabanchel y el hambre agudiza el ingenio. Él ya desde muy joven escuchó a su corazón porque sabía que él tenía la respuesta. Se atrevió, se lanzó, con cierta inconsciencia y con una gran pasión al mundo del emprendimiento. Ángel tenía claro lo que quería porque, aunque todavía algunos no lo sepamos, todos tenemos un propósito que nos ayuda a estar enfocados. Si a eso le une su perseverancia, su saber que solo puedes controlar lo que depende de ti y unos valores esenciales como la tolerancia, la paz y la abundancia, te das cuenta de cómo ha conseguido llegar a donde ha llegado. Y así ha conseguido iniciar a miles de emprendedores, ayudándonos a contar nuestras historias, escuchándonos y ofreciendo el doble de valor al doble de las personas cada vez. Así que, otra vez, muchísimas gracias Ángel María por tu tiempo y por toda tu sabiduría compartida hoy con nosotros. Un excelente resumen, Kike, lo agradezco un montón, me ha gustado muchísimo. Gracias a vosotros por la oportunidad y por dejarme compartir este rato con vosotros y la gente que os escucha y que espero de verdad que sea útil para muchos y que sigáis aportando también vosotros valor como lo estáis haciendo. Un gran placer, Ángel María. Muchas gracias también a todos los oyentes por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradecemos si dejas tu reseña de 5 estrellas del podcast en iTunes o iVoox para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar tu día a día, puedes visitar nuestro web en kenzo.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Ten presente que haces lo que haces porque piensas como piensas. Hasta el próximo episodio. Chao. Chao. Gracias por ver el video.